Bien, la esclerosis tuberosa o enfermedad burnevil, también hay alteraciones que generan mutaciones a nivel de los genes supresores de tumores y en este caso lo que se desarrollan son múltiples tumores benignos que son amartomas con una incidencia de 1 en cada 6.000 a 200.000 habitantes. Tiene una tríada clásica, que es clásica pero está solamente en el 30% de los casos, que es la epilepsia refractaria con retraso mental y adenomas sebáceos. Ahora recordamos un poco todas las patologías que podían dar epilepsia, en general cuando tenemos una epilepsia refractaria estamos hablando de que hay algo lesional, que hay una lesión, por eso justamente son refractarias. Lo que nosotros nos vamos a centrar justamente son en los neurocutáneos, que son la esclerosis tuberosa que estamos viendo ahora y también el síndrome de Sturr-Schweber, pero teníamos todos, desde los tumores, alteraciones, hemangiomas cavernosos, las alteraciones en el desarrollo como la polimitrogiria, la megalocifaria, la desplasia cortical yucal, la hiperotopía, pero bueno, nos centramos en esto, y bueno, en la esclerosis temporales. Tiene múltiples manifestaciones, ya sea cutáneas, sistema nervioso central, en retina, es una de las más frecuentes, el 87% de los casos tiene hematomas en la retina, tiene los angiomelicomas renales, la linfangio, la miomatosis, que es la afectación quística del pulmón, y también tiene radomiomas cardíacos y lesiones óseas y creróticas. Bien, las manifestaciones cutáneas, que mucho no nos interesa, pero para que contextualizar, y las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, que son estos, los tubos corticales y subcorticales, nódulos sudependimarios y los procesos temas sudependimarios de células gigantes. Bien, ¿a alguno le llama la atención o se da cuenta dónde están los tubos corticales o subcorticales? ¿Y qué secuencia? ¿Lóbulo parietal izquierdo o al lado? Perfecto, sí, tenemos acá que es por el nivel que más se ve, tenemos alguno por acá. El lateral igual, fíjense, no puedo marcar, ahí, no están marcando. La caoccipital, sí, siempre a buscarlo, en un T2 y en FLIR, sí, que son estas dos secuencias. Acá también, en este caso son dos secuencias FLIR, bien a nivel subcortical, o sea, puede afectar tanto la corteza como la sustancia blanca subcortical. Lo más frecuente y la mayoría de las cosas que vi es más bien subcortical. Y en este caso tenemos... ¿Volvés al anterior, Lau? Sí. ¿Alguien le ve algo más ahí? Los nódulos subependimarios. Fíjense que tienen los nódulos subependimarios también. Acá. Se ven en las dos. Muy bien. Y en este caso era un T2, un T1 con contraste, y un PET donde se veía en el T2, justamente todas estas áreas de hiperintensidad que se ven hipointensas en el T1 y que no realzan con el contraste, y que en el PET hay áreas como de hipometabolismo, el consumo de flores de oxiglucosa en las zonas donde están los tubers corticales y subcorticales está disminuido comparado con el resto, por ejemplo de la corteza que venimos viendo, y acá en esta zona donde tenemos el tubers, hay una disminución en el metabolismo. Los nódulos subependimarios, para el que no los vio, son estos a nivel de los ventrículos laterales. Fíjense que casi siempre en todas las imágenes que puse hay una combinación de hallazgos, porque esto también tiene tubers subcorticales. La realidad es que la mayoría que encontré tienen muchas asociaciones. Acordamos que los nódulos subependimarios, que son estas masas, perdón, no describí mucho, pero que suelen ser isointensas con la sustancia gris, que se localizan en la pared del ventrículo lateral, en el 90% de los casos van a calcificar, y en este caso lo que quería mostrar era en un T1 con contraste, en un T2 y en una tomografía computada, cómo tiene estas lesiones, que por ahí no nos vamos a dar cuenta del calcio hasta que le damos una tomografía, pero sí se puede ver cómo hay, por ejemplo, una intensidad, una baja intensidad de señal a nivel de lo que es el centro, justamente por esta calcificación. Y de nuevo, fíjense que tiene asociados los tubos corticales. Después tenemos el astrosistema subependimario de células gigantes, que es casi exclusivo de la esclerosis tuberosa, que surgen de un nódulo subependimario, y que se localizan frecuentemente cerca de lo que es el agujero de Monro. Ya en general se habla de cuando es más de un centímetro, hablamos de un astrosistema subependimario de células gigantes, y que como los nódulos subependimarios calcifican, esto también tiene calcificaciones. Y además lo que puede generar es la hidrocefalia, justamente por la obstrucción a nivel de lo que es el agujero de Monro. Estas son las características, un poco como ya las describí, en la resonancia pueden ser heterogéneos, lo que es toda esta teoría, se los dejo para que lo chusmeen después. Fíjense, esta lesión, que está localizada a nivel de lo que es el vultículo lateral derecho, con los tubers corticales, que ya se evidencia todo en el T2. En el T1 no, en el T1 común es una masa isointensa, o discretamente hipointensa, con respecto a la sustancia gris, y tiene un realce tras la administración de contraste, y ya lo que se ve también es un aumento del ventrículo lateral, comparado, de homo lateral, comparado con el contralateral. En este caso, hay una marcada de dilatación ventricular asociada a múltiples imágenes con calcificaciones, esto probablemente sea el astrocytoma subepenimario que tiene calcificaciones, pero también tiene otros puntos de calcificación que podrían corresponder a otros focos, a otros nódulos subepenimarios calcificados. Y en este caso, lo mismo, podría generarse la duda si es un astrocytoma subepenimario, o si es un nódulo subepenimario, por convención, si mide más de un centímetro, se habla de astrocytoma subepenimario de celulas gigantes. Igualmente, como en los casos anteriores, también tiene otros nódulos. Y también tiene tubas corticales y subcorticales. Bien, esto lo dejé para acordarse que tienen otras lesiones, los angiomio-lipomas renales, frecuentes, casi en el 75% de los casos, y la linfa-angiologomiumatosis, que es una de las patologías de baja densidad de pulmán con formaciones de quistes en forma bilateral y simétrica. Entonces, la esclerosis tuberosa, lo que tenemos que tener, o lo que tenemos que ir a buscar, son los tubas corticales y subcorticales, los nódulos subepenimarios, y el astrocytoma subepenimario de células gigantes. Pasamos al síndrome de Sturroger, ya queda poquito, es una angiomatosis de encefalo trigeminal, esta es exclusivamente por mutación genética, no tiene un componente hereditario, es raro, y afecta a piel, sistema nervioso central y ojos, con la característica que es la mancha de vinoporto, que es un hemangioma cutáneo congénito, que se va a dar, más frecuentemente, en lo que es la rama oftálmica del nervio trigéneo. Es el hemangioma justamente, hay muy pocos casos de síndrome de Sturroger sin mancha de vinoporto, menos del 5% de las personas que tienen síndrome de Sturroger no tienen mancha de vinoporto, lo que dificulta mucho el diagnóstico, porque si ya tenemos este hemangioma, el diagnóstico es mucho más fácil, ahora cuando no se presenta, incluso a veces el diagnóstico tarda más y se puede presentar, o se puede llegar al diagnóstico en edades más adultas. Con respecto a la clínica, es otra de las lesiones, otra de las facomatosis que da epilepsia refractaria, al igual que la esclerosis tuberosa, y tiene retraso en el desarrollo y todas alteraciones hemiféricas, ya sea mi plegía, mi parecia o mi anopsia, depende del lado que afecta. A nivel del sistema nervioso central, puede tener angiomas leptomeningios y angiomas coroideos. En el caso de los angiomas leptomeningios, lo que generan es, estos angiomas hacen como un robo vascular, generando una isquemia, una hipoperfusión de todo lo que es el tejido adyacente, lo que lleva a una atrofia con gliosis y que termina también en calcificación. Y eso es lo que nos va a dar la característica de esta patología, que es la atrofia de un hemisferio, que ahora la vamos a ver. La afectación del hemisferio es homolateral al nebus, o sea, a la mancha de vino corto. Es más frecuente que sea a nivel paritoxipital, pero puede ascenderse al óvulo frontal y temporal. Y justamente se caracteriza por esto que les decía, por este robo vascular, hay una atrofia parenquimatosa con gliosis y calcificaciones, que pueden ser tanto de la corteza como subcorticales, y lo que tiene también es que los plexos coroideos en los ventrículos laterales van a estar aumentados de tamaño, también con mayor tendencia a la calcificación. Se asocia también en la resonancia con contraste, se puede ver el realce leptomenigio, que es bastante característico. Entonces pasamos desde algo muy sutil, que son estas áreas hiperdensas, o estas imágenes hiperdensas muy sutiles a nivel paritoxipital, que correspondían a estos angiomas leptomenigios incipientes con calcificaciones muy sutiles, que no es el mismo caso que el anterior, pero que si se ve la evolución, esto sí evoluciona al mismo paciente, ya se empieza a ver cómo hay una atrofia o una disminución en el volumen de lo que es el hemisferio cerebral izquierdo, que comienza a tener calcificaciones subcorticales a nivel de la sustancia blanca subcortical y que evoluciona, sigue con una retracción y con una mayor, o sea, con una atrofia y una mayor calcificación subcortical. En este caso, lo mismo, lo que quería mostrarles no solamente era la calcificación, las calcificaciones que tienen a nivel de la corteza y subcortical, sino que también los plexos coreideos se encuentran siempre todo homolateral en la mancha de vino por todo. Un aumento del tamaño del plexo coreideo que también puede calcificar y algo que está bueno es que puede tener calcificaciones tanto en la corteza y da como esta imagen en el signo o en el signo de la vía de tren como puede tener calcificaciones subcorticales como si fuera una sustancia blanca subcortical. Puede estar localizada en los dos tipos. Y acá tenemos resonancia en un T2, T1 con contraste y acá es un GRE que se ve bien toda la disminución, la atrofia del cerebro izquierdo con un realce leptomeninge otra de la administración de contraste. Acuérdense que las leptomeninges son bien las que se pegan a los surcos, o sea que los vamos a ver interdigitados en los surcos. Y lo que quería mostrar en el GRE era esta caída en la señal a nivel parecería como si fuera subcortical que si le hacemos la tomografía corresponden con áreas de calcificaciones subcorticales. Bueno, lo mismo. T1 con contraste que realza la leptomeninge y en GRE cae la señal que correspondía a calcificaciones, la tomografía nos lo confirma y se ve con imágenes pero sigue siendo todo lo mismo. Realce leptomeningeo, aumento de tamaño con realce del plexo coroideo amulaterale. La enfermedad de Bonipaindo también es una mutación en un gen supresor. Tiene neoplasias tanto benignas como malignas. No tiene afectación de piel que es por ahí una de las características que los distingue del resto. Y esta es la que afecta a muchas partes y tiene muchas cosas. Tenemos que pensar en el riñón siempre en el carcinoma de células renales bilaterales. Se da no solo en forma bilateral sino que a edades más tempranas que en forma esporádica. Pueden tener quistes tanto en riñón como en páncreas, tumores neuroendócrinos, feo tromositomas a nivel suprarrenal, en hígado también va a tener quistes. En sistema nervioso central el hemangio-lastoma que es el típico que es lo que vamos a ver nosotros. Y a nivel de cabeza y cuello el hemangio-lastoma retiniano y el tumor del saco endolinfático que en realidad correspondería al saco endolinfático que es hoy interno pero nosotros vamos a ver una manifestación a nivel del sistema nervioso central o ahí medio en ángulo cuánto cerebloso así que también lo puse para que nos acordemos un poco de esto. Lo típico, o sea, sacando el sistema nervioso central, lo típico del bonipeligno es que tenga carcinomas de células ranales, hemangio-lastoma ya sea a nivel del cerebelo o de la médula espinal y hemangio-lastoma retinianos. En el sistema nervioso central el hemangio-lastoma acuérdense que el hemangio-lastoma en forma esporádica es el tumor de fosa posterior más frecuente en adultos. En el caso del bonipeligno se presenta a una edad temprana, más temprana y puede estar localizado tanto a nivel del cerebelo como a nivel de la médula espinal. Estos porcentajes varían de acuerdo a donde lo lea pero en general es un poquito más frecuente en cerebelo que en la médula espinal pero están bastante parejos. Pueden también estar localizados los hemangio-lastomas a nivel del tronco y a nivel supratentorial. Bien, por ahí no era la mejor imagen para empezar pero esto es una tomografía con contraste, una área hipodensa con un área que realza tras la limitación de contraste tendríamos que ver la secuencia sin contraste para ver si realmente realza pero créanme que es así y acá sí se puede ver bien las características del hemangio-lastoma en el cerebelo izquierdo una imagen que tiene un componente quístico hiperintenso en T2 y cointenso en T1 con un componente sólido que realza tras la limitación de contraste esto es lo típico o lo característico del hemangio-lastoma. Y se puede presentar también a nivel de lo que es la médula en un T1 T1 con contraste y T2 también justamente cómo se ve esa porción sólida que realza tras la limitación de contraste con las áreas quísticas que no van a realzar que no van a realzar que nos dan cuenta que es quística por el T2. Entonces pueden estar tanto en cerebelo como en médula y el tumor del saco endolinfático es mucho más frecuente que se presente en un paciente con boniperlindo que en forma esporádica. Así todo no son muy frecuentes en esta facomatosis pero son más frecuentes que en la población general. Y lo que tiene es que si son gratrales que es bastante poco frecuente es patognomónico del boniperlindo para ubicarnos para el que se perdió el tumor del saco endolinfático acuérdense que esto es una tomografía de oído interno acuérdense que el acueducto vestibular que era este acueducto que corría perpendicular al conducto auditivo interno es por donde viene el conducto endolinfático que terminaba en el saco endolinfático que estaba en esta zona. Cuando se forma el tumor del saco endolinfático acá empezaba a erosionar todo el hueso. Este era un paciente con boniperlindo que lo que llamaba la atención era toda esta erosión o alteración en lo que es la estructura ósea del oído interno comparado por ahí con este lado que estaba bien preservado y que cuando se le hacía una resonancia se veía como tenía esta lesión hiperintensa que característicamente a ver si lo vemos acá las lesiones del tumor del saco endolinfático como es esta que vamos a ver acá podían ser espontáneamente hiperintensas en T1 como es el caso este que podía ser porque te haya depósitos de colesterol porque haya sangrado sumamente heterogéneo y siempre lo tenemos que buscar cuando tenemos una alteración ósea entonces ordenándonos en un paciente que tenemos antecedente de un oído boniperlindo vemos una erosión ósea a nivel de lo que sería el acueducto vestibular o próximo a la semocardula del acueducto vestibular se le hace una resonancia esto sería un T2 esto es un T1 esto es un T1 con contraste en forma axial en un coronal y esto es el post quirúrgico entonces lo que nos llama la atención son dos lesiones uno a nivel del ángulo punto cerebeloso derecho y uno a nivel del cerebelo izquierdo vamos con esta lesión se ve hiperintensa en T2 con áreas hiperintensas también en T1 que realza a nivel transmisión de contraste que era compatible con tumor de sacondolinfático sobre todo teniendo esta imagen el tumor de sacondolinfático era bien hipervascular asociado a eso tenemos una lesión que tiene un componente quístico o hiperintenso en T2 hipointenso en T1 que transmisión de contraste no realiza esta porción sino que realiza la porción sólida compatible con un hemangioblastoma este era el caso raro pero bien típico de bonito lindo que se asocia hemangioblastoma con tumor de sacondolinfático y esta es la imagen del post quirúrgico que la verdad me sorprendió porque quedó bastante bien ¿se acuerdan con cuál hacía el diagnóstico diferencial de ese cuando habíamos oído el tumor del saco endolinfático con cuál? ¿Para ganglioma? Exactamente con el glomus las localizaciones parecidas sobre todo cuando son de tamaño grande son heterogéneos que erosionan el hueso Bien acuérdense entonces que tenían quistes pancreáticos tumores múltiples de células renales en los riñones bueno esto lo había dejado de la clase anterior pero me olvidé de sacarlo y quistes en el páncreas acuérdense que puede tener localización en muchas partes del cuerpo esta patología y por último la ataxia tenefectasia se caracteriza por una ataxia cerebelosa progresiva que se da por una atrofia de los lóbulos cerebelosos y también del vermic cerebeloso y tiene tenefectasias a nivel del ojo que las tenefectasias oculocutáneas más que nada a nivel lo que es el ojo no impide o no genera una disminución en la visión pero sí tiene alteraciones motores y se asocia también a muchas alteraciones en el sistema inmune por lo que hay mayor incidencia de infecciones y también estos pacientes tienen una incidencia mayor de cánceres de cualquier tipo desde leucemia linfoma y lo que se caracteriza justamente es por esta atrofia o esta disminución en el volumen de lo que es el cerebelo incluso también una atrofia o disminución del vermic y listo Excelente Muy buena Esperen que dejo de grabar ¡Gracias!